¿Y qué sentiste, Cotito? Ah, un polvo. Sí, participando, raza. No podés acordar. ¿Qué crees que te vi? Sí participo. ¿Qué se puede poner eso? Sí, pone eso. ¿Y el polvo alentás? ¿Alentás cuando vas ganando? ¿Pero cuando cabeceaste y entraba el polvo? ¿Qué sentiste? ¿No podías creerla? ¿Veías así? Es el mejor polvo. Es un polvo. A quién se lo deja, por tal. A quién se lo deja. ¿A quién se lo dedicaba? A mi señora, a mi familia, a mi madre, a mi madre, a mi madre, a mi compañero, que me dijeron que Jorge Pérez me pidió que iba a hacer un gol y... Eh, pero se olvidó de nosotros. Si leí cual todo, no. ¿Y a esto qué querés que te diga? Yo sabía que le iba a clavar.